Esta es una calda noche en Viño del Mar, una calda noche de amor. ¿Te recuerdas esto? ¿Qué es lo que dicen? Porque ustedes unánimemente así lo han decidido. La primera antorcha de esta noche es para Luis Miguel. Todo el calor del verano y toda la emoción de un gran artista que vuelve por tercera vez a este escenario. Se los dijimos, incondicionalmente de ustedes, esta noche canta Luis Miguel. A todos mis incondicionales. Bueno, hay una canción que quiero dedicarles esta noche. ¿Puedo o no puedo? ¿Eh? Hay una canción... ¡Ey! Si me oyen, ¿no? Me oyen. Si me oyen. Hay una canción de mi país, de México, que seguro todos ustedes la conocen. Pero esta noche la voy a hacer a mi estilo. Espero les guste. ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 Una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sol con sus puertitas de par en par Pero así que esa paloma que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía no sé a que regrese en la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!